Muy visibles se encuentran aún los golpes de la tormenta local severa que en la madrugada de este lunes castigó al entronque de Guasimal. Sin embargo, en esta comunidad cercana a la cabecera provincial de Santispíritus, se aprecian los primeros signos de recuperación. Aquí se restableció el servicio eléctrico, se retiraron los árboles que afectaban viviendas y avanza la higienización. En todo momento ha prevalecido la solidaridad. Toda la población, el gobierno, los CDR, todo el mundo que vino nos ayudó a recoger, a botar escombros, a arreglar techo para que la gente durmiera, se buscaron colchones para la viejita esta que no tenía. Hay gente que está ahora albergada de casas de compañeros, de vecinos, de familiares y la respuesta total de los organismos ha sido magnífica, comunales, gastronomía. Una de las personas residentes en el entronque de Guasimal que han manifestado su gratitud por las atenciones recibidas, es esta mujer que sufrió lesiones leves durante la tormenta. Desde el principio el médico todo el mundo me atendió, la doctora que vino en la ambulancia todo el mundo me atendió. Pero yo, lo más que yo quiero decirles, que a mí no me interesa lo que a mí me pasó, porque yo estaba segura que yo iba a ser recuperada. La gran atención que tuvimos por el gobierno, la revolución, que ha sido tan humano. Especialistas del sistema de la vivienda y de la dirección de trabajo y seguridad social del municipio de Santispíritus, recorren la comunidad donde según el último parte resultaron afectadas 112 viviendas. La dirección municipal de la vivienda aquí en el entronque de Guasimal está realizando una defectación técnica vivienda por vivienda para ver realmente los daños que ocasionó a las estructuras de la vivienda. Y además hacer un cálculo de materiales para lo más pronto posible restablecer el fondo habitacional. Estamos haciendo un levantamiento de todos los daños que hubo en la comunidad, de los cuales estamos trabajando específicamente con los casos sociales, los ancianos solos, los ancianos que viven acompañados, las madres con más de tres hijos, con el objetivo de saber todo el daño que tuvieron en sus viviendas. Mientras se realizan trabajos de menor envergadura, ya se piensa en cómo actuar cuando lleguen los materiales para resarcir en el menor tiempo posible los daños causados por la tormenta que trastornó la vida en el entronque de Guasimal. Desde Santispíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.